Hola, muy buenas tardes amigos de Salud TV, soy la licenciada Gabriela Herrera, soy psicóloga y este día les vamos a hablar sobre la no aceptación de los lunares en el rostro. Como les estaba diciendo al inicio, vamos a hablar sobre la no afectación de los lunares en el rostro y es que cuando nosotros nos aparecen esos lunares en el rostro, pues tendemos a tener ciertos aspectos ya psicológicos y es la falta de aceptación personal, la baja autoestima y también el caso que se da de que no nos podemos relacionar con las demás personas y aquí es cuando las personas deciden o decidimos en algún momento quitarnos ese lunar, esa imperfección que nos molesta tanto y nos afecta en nuestro día a día. Por eso es que a veces tomamos la decisión de ir a consultar, de ver de qué manera nosotros podemos desaparecer ese lunarcito o a veces hasta tenemos eso de poder maquillarnos más para poder tapar esa imperfección, utilizar ciertos tipos de cremas que nos van a tapar ese lunarcito, pero no hay nada mejor que poder aceptarnos nosotros mismos, poder tener buenas relaciones con las demás personas para que eso no se nos vea afectado en nuestra vida diaria. Así que amigos de Salud TV, les invito a que no hay que tener por qué tener pena de un lunarcito que tengamos en nuestro rostro, es normal en nuestras vidas y pues todas las personas vamos a tener por ahí ese tipo de imperfecciones, así que hay que aceptarnos, hay que querernos tal y como somos y pues hay que ser felices. El mejor consejo que yo les podría dar para este tipo de imperfecciones es que puedan consultar con un especialista para que les puedan intervenir en ese lunarcito que tienen por ahí y que se puedan sentir mejor si es algo que les aqueja emocionalmente. Soy Gabriela Herrera, soy psicóloga para Salud TV, nos vemos en la próxima.